Almuerzo de Negocios presenta a Isaac Ramírez en Tech Hours. En Tech Hours. Almuerzo de Negocios. Bien, aquí estamos de regreso en este Almuerzo de Negocios. 12.34 minutos del mediodía. Y mira, por ejemplo, me dice aquí Ariel Sepúlveda. No estoy de acuerdo. Rabelo. Los emprendedores, al oírte, cogerán cuerda. ¿Que cojan cuerda? Yo tengo culpa de eso. El que quiera coger cuerda, hay que coger cuerda. Pero es que no hay nada más testarudo que los hechos. Ahora, si escuchaste mi comentario íntegro, hablé de que las micro y las pequeñas empresas no pueden pagar la misma carga impositiva. Y eso lo hemos hablado aquí. Hemos hablado de que probablemente ese segmento de nuestra economía no debiera de pagar anticipo. Que ese segmento de nuestra economía debiera de tener un impuesto sobre la renta diferente. Los primeros cinco años de una empresa, el impuesto sobre la renta debiera ser de la mitad. 12.5%. Ahora también hay que poner un candado para que los vivos no estén creando empresas nuevas cada cinco años. Entonces tenemos que fomentar la formalización de las empresas. Que los emprendedores, en vez de estar haciendo negocio a través de una cuentica de ahorro personal y haciendo negocio por debajo del radar de la DGI, se formalicen, que eso les convenga y que empiecen a formalizarse y que no paguen los mismos impuestos que paga una empresa grande. Todo eso lo hemos hablado aquí en infinidad de ocasiones. Pero la realidad de que la carga impositiva de este país es baja, es baja. Es baja. Si no, pregúntale a cualquier francés. Pregúntale a cualquier holandés. Pregúntale a un pelotero de grande liga los que le cobran de impuestos. De un 43 a un 48. Eso es el Estado. El Estado. Más lo que le tiene que... Menos, perdón, lo que le tiene que pagar a su agente. Menos lo que le tiene que pagar a veces a la empresa que lo está comercializando. Y también hemos dicho, Ariel, que el Estado tiene que, o tenemos que ponernos de acuerdo, en qué que el Estado va a gastar el dinero. Porque si bien es cierto que el Estado tiene que tener planes sociales, no es posible que nosotros estemos pagando impuestos para mantener un viaje de vago en su casa. No hay para que los servicios no sirvan. Así que muy fuerte. Así que nada, estamos haciendo el contacto con Isaac Ramírez. Ah, sí. Para la parte de este Tech Hour del día de hoy. No se ve. Que salga y que entre. Isaac, sal y entra. Acuérdate que siempre, esa es la solución, es todos los problemas tecnológicos. Reinicia, sal y entra, apaga y prende. Yo estaba tratando ahorita de conectar un celular a una persona con un modem de internet, con un MIFI. No funciona. Con un MIFI. Y no se veía la red. Sí. Y tuve que apagar el MIFI cuando lo encendí una vez se conectó. Mira, a ver si tú me puedes apagar ese reloj. Apagarlo. Él no quiere nada, ni apagarlo, ni moverse, ni nada. Así que ya tenemos a nuestro compañero Isaac Ramírez en el día de hoy. Isaac, ¿cómo estás? Un, dos, tres. Probando, ¿cómo dice? Sí, señor. Te escuchas perfectamente. Fuerte y claro. Ay, qué bueno. Qué bueno. ¿Qué te pasó con ese reloj, hermano mío? Se lo pasé a Ravel y el reloj está como frisado. Está frisado, Isaac. No diga la marca para no hacerle daño. No, 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 imposible. Pero está funcionando todo. Le pasé un reloj, le pasé un reloj a Ravel a ver qué puede hacer. Cuéntanos, Isaac, sé que ha estado de cabeza con todo este tema de Apple que se ha presentado o que tenemos de nuevo. Sí, ha sido bastante interesante. Debo decirle a los usuarios de Android, no, digo de iOS, bienvenidos a Android. ¿Cómo? Pero, ¿cómo así? A ver, advertencia. Todo usuario y fanboy de Apple, por favor, tómese la pastilla. Antes de empezar este segmento. Ay, Dios mío. Esta va a ser buena, señores. Bueno, se ha presentado el WWDC, este evento que es el evento más importante que realiza Apple con sus desarrolladores. Es este gran evento donde se presentan todas las novedades del sistema operativo. Se presenta todo lo que tiene que ver con esta, a ver, con darle las herramientas a los que crean las aplicaciones para correr sobre estos diferentes sistemas. Así de claro está el asunto. Una presentación que arrancó tirándose de un avión, bastante interesante para Apple. Sí, esta es la segunda vez en la historia que vemos una empresa hacer una presentación de gente tirándose de un avión. Los primeros fueron Google, cuando en 2012, Sergi Brin presentó las Google Glass. ¡Wow! Por si no lo sabían, en ese momento un grupo de paracaidistas estaban en un avión, tenían las Google Glass y estaban transmitiendo en vivo para el evento. Narraron todo desde tirarse del avión hasta caer en el techo del Moscow Center y fue de verdad, yo creo que la cosa más interactiva que ha hecho Google en toda su vida. Pero en este caso, Apple, como siempre, ya se acostumbraron durante la pandemia a hacer estas presentaciones pregrabadas y de verdad les ha quedado bastante bien todo lo que hacen. Un buen montaje. Tenemos que empezar a hablar sobre productos y sobre características que se estuvieron presentando durante este evento. Un evento extremadamente largo. ¿Cómo? Una hora de 47 minutos. ¿Cuánto fue que duró? Una hora y 47 minutos. Muy largo. Eso es demasiado largo. Demasiado. Muy agotado. O sea, esa es la palabra. ¿Por qué? Porque habían cosas que tú decías, no es para este evento. O sea, no son para este evento. Sobre todo cuando se empezó a hablar. Y vamos a empezar a desgreñar un poco todo esto. Se empezó con Vision OS. Este evento o este producto se presentó en febrero y que se presentó como la gran panacea y el salvador básicamente de Apple. fue, no lo quiero decir, pero en mi parecer fue relegado a un segundo, tercera pata. O sea, literalmente, aunque presentaron una especie de nuevo Vision OS 2, que es un nuevo sistema operativo o la versión 2 del sistema operativo, para mí fue más un tema de actualización de cosas que le habíamos estado pidiendo a la aplicación o que de repente se puedan hacer y que ahora quizás estén un poco más claras. El tema, por ejemplo, de sincronizarlo con la Mac y tener ahora una pantalla mucho más amplia. Eso sencillamente es evolucionar, es una actualización. Está el otro tema de que ahora empresas, por ejemplo, como Canon podrán fabricar o hacer fotografías que estén adaptadas para estas Vision Pro, siendo una fotografía que se vea como si fuera en dos dimensiones. Esto es fruto o gracias a un nuevo lente que va a tener estas cámaras. Igual el tema, por ejemplo, de que se están desarrollando cámaras y aplicaciones para grabar en 8K que estaría disponible de forma inmersiva el video que salga para las Vision Pro. Eso es parte de las cosas que se estuvieron presentando sobre este sistema operativo. Vuelvo y te digo, es más una actualización de software que una segunda versión del sistema operativo, lo que estuvimos viendo. Obviamente el anuncio también de que llega a más países, por si usted no lo sabía, las Vision Pro estaban de forma exclusiva vendiéndose en Estados Unidos. Ahora estaríamos hablando de China, Australia y otros países fuera de Estados Unidos que permitiría quizás que haya una mejor adopción del producto. Y esto va de la mano con el anuncio de 1.5 millones de aplicaciones que hasta este momento están corriendo compatibles. O sea, son aplicaciones de iPhone y aplicaciones de iPads que están compatibles para estas Vision Pro. Y hay unas 2.000 aplicaciones que se han creado para las Vision Pro. Así que esto es parte de la actualización que estuvimos viendo con este sistema operativo. Pasamos rápidamente a WatchOS, el sistema operativo de los relojes. Ahora quizás lo están haciendo un poco más interactivo. Mucho de esta presentación fue un tema de personalización. Ahora vas a poder personalizar el reloj de una forma diferente. Vas a poder seleccionar una carátula mucho más dinámica, más atractiva. Pero también el reloj va a empezar a reaccionar al entorno donde tú estés. Y esto me pareció interesante. Imagínate que de repente tú hagas un viaje a Corea. El reloj automáticamente va a ponerte dentro de las pantallas, va a ponerte un traductor. Que fácilmente tú presionas aquí. Y la persona me gusta. Y entonces está la atención. O sea, ya el reloj estuvo reaccionando. Igual si, por ejemplo, va a llover. El reloj sabe que va a llover. Él puede colocarte un widget en pantalla que te permite ver rápidamente las condiciones climáticas. Y eso está genial. De verdad que sí. Hay otro de las características que le agregaron al reloj, que es que ahora como él conoce tu peso, tu altura y una cantidad de características tuyas, él puede decirte si te estás esforzando demasiado haciendo un ejercicio. Y entonces deciste, hey, bájale, bájale. El propio reloj. Más allá de si tú estás en un modo de entrenamiento. Esto sería el reloj en modo pasivo. Podría darte esas alertas. Hey, viejo, yo creo que tú tienes que bajar menos de calera. Vete por el ascensor. Ese tipo de cosas es la que vamos a tener ahora con estos nuevos. Obviamente hay muchas cosas más que estuvieron presentando. En términos de audio y hogar. Aquí hubieron actualizaciones. Obviamente Apple estuvo hablando de su Apple, de su Apple Vision, perdón, de su TV y del servicio que tienen. Una de las cosas que ellos estuvieron presentando o diciendo es que son la plataforma de streaming con mayor cantidad de contenido original. Y esto ha sido así durante tres años consecutivos. Así que está bastante interesante. Otra de las cosas que le están agregando y me pareció similar a lo que está haciendo Amazon. Cuando usted está viendo una serie o una película de Amazon, usted ve en la parte de abajo. Si usted está con el control, te puede tocar el control y aparece una especie de referencia. Como le diríamos, una cinta con los actores que están interactuando en esa escena. Entonces tú puedes darle clic y obtener el desarrollo. En el caso de Apple, yo creo que llevó esto un poquito más allá y se llama Inside of the Apple Originals. Y entonces lo que te va a dar es no solamente los actores que están dentro de la escena, sino también el soundtrack. La música que se está escuchando de fondo durante esa escena. Eso me pareció espectacular. Eso me pareció espectacular, viejo. Muy bien. Tú vas a poder pasar, por ejemplo, la canción, la música que se está escuchando. Vas a poder pasarla directo a Apple Music y poder hacer, por ejemplo, un playlist o ir agregando esas canciones para poder escucharla más tarde. Eso me pareció muy bien. Otra de las cosas que me parecieron interesantes es algo que habíamos visto en televisores de ciertas marcas y es que cuando hay una escena que tiene o la música muy alta o mucho ruido. Imagínate una guerra o una escena de un bar. Bueno, pues lo que ahora tú vas a poder seleccionar es que él suba el volumen de la voz y entonces la voz estaría por encima de todo el ruido. Eso también me pareció bien curioso porque es una de las características que se están usando para vender un televisor en este momento. Bastante costoso el televisor, pero ahora vendría incluido en esta nueva home o en este nuevo formato de entretenimiento de Apple. Me pareció genial eso. Muy bien. También está desde el televisor vas ahora a poder ver electrodomésticos a través de la de la home app, cosas como la aspiradora robótica y todo eso. Vas a poder manejarlo de ahí e igual también vas a poder gestionar el tema de accesos para personas que no estén dentro de tu casa. Por ejemplo, vas a poder gestionar el acceso a la puerta principal o al garaje, etcétera. Eso lo vas a poder hacer y adicional desde el televisor a través del Apple TV vas a poder también. Se cortó. Se me fue Isaac. ¿Qué pasó? Se fue. Bueno, parece que tuvo algún tipo de. Sí. De interrupciones con. Claro. No sé si con la energía eléctrica o con el o con el Internet. Con la parte. Por cierto, que no están dando. Hay una salsita que no están dando unos vagones. Sí, sí, sí. Volvieron, sí. Sí, volvieron. Ayer me acoté yo sin luz y el abanico haciéndome un zumbido. Qué bella experiencia. Qué fuerte. Ahí está. Volviste, Isaac, entonces. Qué bello. Sí, ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Lo extraño es que no fue la electricidad. Fue, parece, la cámara que estoy usando. Ok, bueno, está bien. Sí, pero continuamos con. Vamos a pasar. Estamos bien de tiempo. Uf, no. Estamos. Sí, nos quedan. iPad. Nos quedan todavía 10 minutos. Ok. iPad OS. Muchos cambios. Básicamente la misma experiencia que vas a tener en iPhone. Y vamos a entrar para allá. Una cosa importante. Le pusieron la calculadora. Sí, aunque usted no lo crea. O sea, la tablet más vendida de Apple no tenía calculadora. Ahora, lo que sí hicieron que yo no lo he visto, lo había visto en otras aplicaciones y es que ahora tú tienes math notes, o sea, notas matemáticas. Y es que tú puedes escribir las ecuaciones. Eso le quedó bien. Y a través de inteligencia artificial va dándote el resultado. Eso le quedó genial. Sí, genial. Ojo, durante una hora y 16 minutos no se mencionó la palabra inteligencia artificial. En ningún momento. Ok, Apple no tenés. En ningún momento. Todo el tiempo, ¿entiendes? Todo el tiempo lo que se mencionó fue machine learning. Sí. Que es una parte de la inteligencia artificial. Pero ¿y qué fue lo que dijo Elon Musk? Dije que él estaba preocupado porque OpenAI. Vamos a llegar allá. Vamos a algún momento. No, no, no. Vamos para allá. Eso tiene que ver con iOS. O bueno, básicamente iOS, en el caso de los iPhones, iOS 18 ahora va a permitir personalización. Vas a poder cambiar los íconos de lugar. Sí, aunque usted no lo crea. Ahí está. Desde hace 17 años los usuarios de Apple no podían hacer eso. Así que es un gran paso para ellos. Había que pasar cinco páginas para encontrar un ícono. Increíble. Pero también van a poder mantener el mismo wallpaper que tiene cuando está la pantalla de bloqueo. Va a aparecerle también en la pantalla principal. Así que es un gran plus. Van a poder cambiar los íconos de colores. Eso, wow, es realmente interesante. Pero vamos con todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Ellos no le llamaron inteligencia artificial. Le pusieron un nombre exótico, como todo lo que hace Apple. Sí, sí. Y el nombre es... Ellos hicieron como un acto. Porque fue... Fue curioso. Ellos montaron los dos nombres. Aquí estamos. Ellos dijeron Apple Intelligence. Que es básicamente, si tú lo abrevia, EIA. Ajá. Eso le quedó bien. Eso le quedó bien. Ok. ¿Qué es Apple Intelligence? Vamos a entenderlo. Es lo mismo. Y aquí es por eso lo importante de los oyentes estar atentos siempre a esta humilde sección. Hace dos semanas le dijimos exactamente las cosas que iba a presentar Apple. Hace dos semanas. ¿Cuáles eran las innovaciones que se iban a presentar? Estamos hablando de que la escritura, obviamente ahora potenciado el tema de Siri, no se llevaron a Siri. Lo que hicieron fue rediseñarla. Ahora no vas a tener este ícono o este loguito que tenías antes, sino que vas a tener una experiencia. Cuando presionas el botón para invocar a Siri, toda la pantalla va a empezar a iluminarse. Ok. Pero la implementación. Puedo hablar de detalles uno por uno, pero va a tomar mucho tiempo. Lo interesante es cómo Apple ha hecho la implementación. Porque normalmente nuestros asistentes virtuales como Google, como Alexa, entre otros, solamente tienen una comunicación fuera del equipo o por encima del equipo. Es como una capa que está sobre el equipo. Tú puedes pedirle que apague una luz, tú puedes pedirle que haga tal o cual cosa, pero nunca se mete el asistente dentro del equipo a administrar el equipo. Eso solamente lo había hecho Bixby de Samsung, que tú puedes decirle, aquí se activó, por ejemplo, abre la cámara frontal, abre la cámara, pon la cámara frontal y hazme una selfie. Ese nivel de detalles dentro del equipo lo podía hacer Bixby. Ok. ¿Qué se le está haciendo a Siri? Se le está otorgando con inteligencia artificial ese mismo nivel de detalle. Pero adicional, hay un tema de contexto. O sea, el equipo, el ahora con la IA dentro del equipo va a conocer quién eres tú, pero también va a conocer tu entorno. Vas a ver quién es tu hija, tu madre, vas a ver las cosas que tú tienes en el calendario, el contenido de los mensajes que te han enviado. O sea, va a administrar absolutamente todos los ítems de tu vida y de tu accionar dentro del teléfono. Y obviamente, sí, esto pone nervioso a más de uno. Por eso Apple mencionó la palabra privacidad como unas 30 veces durante toda la presentación. Ay, 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 ay. Y eso es importante. ¿Y por qué es importante? Porque están combinando o están agregando a este muchacho a Sam Altman de ChatGTP. Recuérdense que en un momento había hablado de que lo que se estaba tratando de hacer era una asociación entre Google y los amigos de Apple. Bueno, finalmente no se dio. Yo creo que entiendo por qué no se dio la asociación entre Apple y Google y es fruto de la cantidad de errores con los que ha estado presentando Google. Recuérdense que, por ejemplo, la creación de imágenes de Google estuvo dando imágenes falsas o erróneas históricamente a tal nivel que hubo que apagar la aplicación. Pero también hace solamente dos semanas se hace la presentación de Google, presenta un avance en su inteligencia artificial y las primeras cosas que empiezan a salir es que la inteligencia artificial de Google está recomendando que le pongas ega a la pizza o que comas piedra porque puede ser saludable. O sea, una cantidad que yo yo desde que vi esto digo Apple no se va a meter ahí porque con todo y lo que OpenAI tenga de sus errores y con lo que sabemos que es Sam Altman como ser humano, aún así es más estable. También está la otra el otro aspecto de que la inteligencia artificial de Apple no es tan avanzada como OpenAI. ¿Por qué? Cuando se hace la comparación y de hecho está saliendo hoy en la página, en la propia página de Apple, una comparación entre el performance que tienen las inteligencias artificiales comparada una con otra, la de Apple queda por debajo de OpenAI 3.5. Ok, ¿qué significa esto? Que lo que ella tiene como capacidades es para manejar todo el entorno dentro del equipo. Ahora, si requiere mayor cantidad de procesamiento y es aquí una de las cosas que yo decía hace dos semanas, no vas a poder utilizarlo en teléfonos anteriores al iPhone 15 Pro. No hay forma de que lo puedas correr. Este nivel de procesamiento va a requerir más batería y más procesador para el dispositivo y eso obviamente redunda en dos cosas. Una, mientras más procesador utilizas, pasan dos cosas. Una, se va a calentar el dispositivo y esto va a hacer que consuma más baterías. Ahí es donde Apple, que hay que felicitarlo, hizo algo genial. ¿Cómo? Y es un data center, un data center donde las solicitudes que puedan poner o vamos a decirlo, poner en situación de estrés el teléfono, él las va a pasar a ese data center, se procesan y regresan al teléfono. Ahora, ese data center es como... Isaac, tú vayas... Dime. Ajá, ajá. Otra vez. ¿Cómo fue la cosa? No, no, no. Imagínate. Imagínate que tú vayas a, no sé, hacer una pizza, tú no tienes un horno muy grande en tu casa, tú tienes todos los ingredientes, le pasa la pizza al vecino, el vecino la hornea y te la devuelve. Es precisamente eso lo que está haciendo Apple y hasta ahora, ese tipo de aplicación no lo habíamos visto o no lo hemos visto en ninguna otra empresa. Pero se fundieron ahí. No, 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 el que ideó eso le quedó genial. Pero fundido, ¿no? Primero, porque quita el esfuerzo que tenga que hacer el procesador y se lo lleva para la nube y lo devuelve el resultado. Y segundo, por un tema de privacidad. Bueno, cuando hablamos de la integración de OpenAI y aquí entramos a lo que dijo Elon Musk, que si Apple se fue con ChatGDP o con OpenAI, no iba a permitir que ningún iPhone entrara a las instalaciones de iOS, o bueno, de Twitter o de X. No lo iba a permitir a ninguna de las instalaciones. Y de hecho, si alguien tenía que entrar con un iPhone, lo iba a colocar en una jaula de Faraday para que no pudiese acceder. Ay, Rabelo. Ok, ¿dónde está integrado OpenAI? Al igual que lo podemos hacer en Samsung, por decirle una marca, podemos tenerlo en las herramientas de escritura. O sea, tú empiezas a escribir un mensaje, un correo electrónico y entonces tú puedes tener sugerencias de diferentes formatos de texto. Uno casual, uno profesional y uno divertido, por decirles algo. Eso va a estar ocupado por ChatGDP. También está la generación de imágenes. Tú vas a poder generar imágenes. Por ejemplo, tú tienes un cumpleaños, tienes el ícono de la foto de Rabelo, que es una imagen, una cara. Yo puedo decirle, genérame una imagen de Rabelo asoplando un bizcocho y entonces yo lo voy a incluir en este mensaje que le voy a mandar de felicitaciones. Eso lo puede hacer. Obviamente va a utilizar StableDiffusion para hacerlo y ahí va a estar integrado ChatGDP. Ahora, dos cosas importantes. Una, ChatGDP no va a poder retener la información o las solicitudes que se le hagan. No va a poder quedarse con ese contenido. Sencillamente, ve la solicitud como a través de un espejo, procesa y envía la información. Pero esa solicitud nunca se va a quedar para alimentar. Se nos fue Isaac brevemente ahí. Es como el micrófono, como que se le configura, Isaac. Sí, le da como una chiripiorca. Mira, ve. Así que estamos intentando hacer la conexión ya para cerrar con Isaac Ramírez. Se fue, se fue ido. Ah, no, no, no. Se fue totalmente. Es un boicot de Apple. ¿Eh? Que no aguanta en la funda que le da Isaac y que habla la verdad. No, no, no. Bueno, pero él ha dicho muchas cosas positivas. Claro, claro. Ahí volvió. Óyeme, nunca me había pasado esto, eh. Eso es culpa de Elon Musk. Ten cuidado, eh. Eso, que te tragaste algún virus ahí. Sí. No, nunca me había, es que estoy usando este iPhone y nunca me había pasado con él. Ah, bueno. Pero, ok, bueno, seguiremos con el video apagado. ¿Qué es lo que pasa? Esto le pone importantes, vamos a decirlo, barreras a lo que estaría haciendo OpenAI o lo que pudiese hacer en un dispositivo. Lo que brindaría la confianza que no tenemos al día de hoy de instalar una aplicación como ChatGTP en nuestros dispositivos. Ok. Eso le abriría una capa adicional. Otra de las cosas interesantes que también hizo Apple es que si, por ejemplo, tú tienes que hacer una fotografía para mostrársela a la inteligencia artificial, tendrías que darle permiso. Pero, cada vez que vayas a hacer eso, tienes que darle permiso a ChatGTP para que tome esa fotografía. O sea, es tratar como de yo voy a tenerte, pero tú no vas a hacer lo que te da la gana aquí adentro de mis sistemas. Y eso, de verdad, hay que aplaudírselo a Apple. Adicional a esa parte, las IP, cuando se haga alguna consulta a ChatGTP, van a estar ocultas. Lo que también hay que aplaudirle a Apple por estas medidas de proteger la privacidad de sus usuarios. O sea, de verdad, el evento estuvo muy bien. Estos últimos 37 minutos nos llenan de iluminación sobre cuál pudiese ser el futuro. La implementación ejemplar, vuelvo y les repito, hasta ahora ninguna inteligencia artificial se había metido con el contenido dentro del dispositivo, dándole al usuario de forma transparente el resultado sin decirle el cómo. Y eso, de verdad, hay que aplaudírselo a Apple. Muy bien. Vamos a ver cómo van a reaccionar las otras. O sea, no sé, quizás el más cercano a esto pudiera ser Google o pudiera ser Samsung, que ya están corriendo inteligencias artificiales en sus dispositivos, similar o en básicamente todo lo que hemos dicho a Apple. Pero tanto, por ejemplo, Bixby ve el teléfono, ve todo, pero no conoce contexto. Sabe muy poco de mí. Entonces veríamos si habría una actualización para Bixby con inteligencia artificial. Lo mismo con Google Assistant, pero en el caso de los Google Pixel, si habría alguna actualización para dotar los inteligencias artificiales que vieran hacia adentro del dispositivo y que estuvieran pendientes o awareness de todo lo que está ocurriendo dentro del equipo. Eso es lo que esperamos. Obviamente, todos estos cambios se van a montar a partir del iPhone 15 Pro y Pro Max. No, si usted tiene un iPhone 14, se vende desde ahora. ¿Qué? Isaac. Ahí no, Isaac. Isaac, ¿dónde te podemos encontrar? Ahí no, Isaac. Isaac, estamos pasados con tres minutos. Se fue el audio otra vez. Se fue el audio. Arroba Isaac Ramírez. O Gadget Dominicana. Vayan a GadgetDominicana.com. Ahí está todo. Que por ahí debe estar todo con lujo de detalles, Isaac. Yo tengo un iPhone 5. Yo quiero ver qué es lo que me va a decir Isaac. ¿Un qué? Un iPhone 5. Es un buen regalo que tú le puedes hacer. Guárdalo en una gaveta y dentro de 20 años tú tienes una pieza de colección. Exactamente. Gracias, Isaac. Y bueno, ir a GadgetDominicana.com y a Arroba Isaac Ramírez si tiene más preguntas. Se termina el programa del día de hoy. Rafael Fernández. Claro que sí. Agradeciendo a la Asociación Nacional y a Centro Cuesta Nacional. Mañana nos unimos en otro almuerzo de negocios. Bye, bye. Suscríbete.